Desde pequeño siempre me han apasionado los retos, los desafíos, las andanzas. Si eres como yo y sigues teniendo dentro a ese niño, únete a mí para resolver la aventura de... ¡El alberinto! Hace mucho, mucho tiempo, antes incluso de la época del boom del ladrillo, unos traviesos diablos que quitaban los juguetes a sus hijos, decidieron someter a los héroes de antaño a la más temible prueba que se les ocurrió. Construyeron un laberinto plagado de dificultades y allí los abandonaron a su libre albedrío. El héroe de nuestra aventura estará representado por una canica. Yo cada vez me identifico más con ella. Entre las vicisitudes que tendrá que sortear en su recorrido están las llamaradas del infierno, las arizónicas de la muerte, el padre de la molinera, los malignos rayos sonda, el portal de los virus, la maldición del córner. El torno desengrasado. Corea del Norte. La suegra y rescatar a Canelo. Nada más adentrarse en el laberinto, Canica rodó rauda y veloz hacia el torno desengrasado. Logró rescatar a Canelo sin que la suegra se percatase. Se deslizó lo más rápido y silenciosamente que pudo para no despertar al padre de la molinera. Las arizónicas de la muerte, las llamaradas del infierno y Corea del Norte no supusieron ningún problema. Llegar y superar la pequeña rampa cuesta costó algo más de lo que era de prever. Un poco aturdida por los malignos rayos sonda, ya solo era cuestión de tiempo que Canica encontrará la salida. Pero a veces el éxito no implica felicidad. Canelo no supo adaptarse a su nuevo amo y huyó para no ser encontrado jamás. La suegra sin su mascota perdió las ganas de reír y de vivir. Pese a haber superado todas las dificultades, Canica se dio cuenta de que este solo era el comienzo de otras nuevas. Porque la vida en sí misma es un gran alberinto.